El gran jugoso París y cómo nos muestra, no fue nada, ¿no? Nada, nada, la pelota que viene al área, le dio Mancuello, la tocó Ayala, la tocó Ayala y es córner entonces, que remate del dromedario Mancuello, que volada de Ayala, se ha salvado el equipo local. Intentará pegarle fuerte, a ver si rompe la barrera, la saca para Montenegro, tapó Ayala con las manos para abajo, un remate que se metía, tremendo el remate que sacó Ayala para abajo, ahí lateral para Independiente, no se puede creer, ¿no? La mette Mancuello.